Bueno, así ya nos quedó terminada esta parte de la carretilla Y vamos a continuar ahora con la nena Vamos a hacerle unos detallecitos en el buzo Y vamos a hacerle una puntilla acá en el pantalón Para esto yo podría utilizar un bastidor pequeño para sectorizar mejor Pero en este caso, como tenemos la pintura puff en el medio y la podemos dañar Vamos a usar el mediano y ya agarramos todo Ahí ya tenemos sectorizado lo que vamos a trabajar El bucito y la puntilla del pantalón Bueno, vamos a comenzar con el bucito Que yo particularmente voy a usar este color Que es como un naranja salmoncito brillante Ya la tengo enhebrada en mi aguja Y en el otro extremo le vamos a hacer un nudito No sé si se llega a ver Un nudito Bueno, lo que yo le marqué en el bucito Acá en el pechito y en las mangas Son puntitos para hacerle unos pomponcitos como estos Nos quedó Los porotitos del buzo Ahora vamos a hacerle la puntillita del pantalón Bueno, ahora para la puntilla del pantalón Vamos a hacer exactamente el mismo punto que hicimos Acá en el tallo De los tulipanes Vamos a hacerle la puntilla del pantalón Vamos a hacerle la puntilla del pantalón Bueno, vamos a hacerle la puntilla del pantalón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Vamos a seguir el orden, o seguir el sentido en realidad, de cada parte de la trenza. vamos a comenzar con esta todo vamos a hacer hacia el centro como cuando hacíamos las hojas y luego una vez que llegamos acá vamos con el otro lado hacia el lado contrario también hacia el centro otra forma de hacerlo es ir haciendo uno y uno uno y uno como cuando hacíamos las hojas eso cada una lo puede hacer como quiera tenemos tres partes vamos a comenzar y 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 Por detrás nos quedó prolijo Y por delante también Bueno, todavía no está terminado este peinado Pero primero, de este mismo modo que hicimos esta trenza Vamos a hacer la del otro lado Bueno, ya tenemos nuestras trencitas listas Ya nos quedó todo perfecto Ahora para definir un poco más el dibujo Ya que es todo el mismo color Voy a utilizar esta lana matizada Con distintos tonos de marrones Ya tengo el hilo enhebrado en mi aguja Ya escondí la colita por el lado de atrás Y voy a comenzar en la parte de la cabeza Todo en esta parte A dar puntadas Como para darle un poco de definición Como para darle un sentido al pelo ¡Gracias! 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 el hilo y así nos quedó el pelito de la primer muñequita a mí me encantó después con la Eli van a hacerle la colita del pelo las dos bueno vamos a continuar una vez que terminamos con el pelito de la nena yo en este caso voy a elegir el bastidor más pequeñito ya está listo así que comencemos bueno para comenzar recuerden que tenemos que tener bien marcado nuestro dibujo porque acá cuando realizaron la parte de la pintura seguramente lo taparon entonces vamos a marcar bien en lugar de estas flores que están dibujadas como guías para que sepamos que ahí van a ir flores yo decidí que vamos a hacer otro tipo de flores vamos a hacer rosas aprendiendo distintas técnicas entonces para hacer las rosas vamos a hacer una estrellita de 5 puntas así se los voy a dibujar acá en el bastidor para que vean así una estrellita así de 5 puntas que las abarques todas las flores para comenzar a hacer esta flor ya tengo mi hilo enhebrado en mi aguja voy a usar este color que es como un rosa viejo no sé, es medio raro vamos a comenzar marcando la estrella vamos a cortar y vamos a agarrar una hebra mucho más larga del mismo color o de otro color, como ustedes lo prefieran y vamos a salir en el otro vamos a dejar una colita y vamos a empezar a pasar por estos hilos que nos quedaron acá vamos por el primero pasamos todo, todo, que nos quede bien tirante el siguiente lo vamos a saltear y vamos a pasar por el otro el siguiente lo vamos a saltear y vamos a pasar por el otro el siguiente lo vamos a saltear y vamos a pasar por el otro y así vamos a pasar por todos hasta llegar a la punta de todos los hilos vamos a pasar por el otro 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 y así nos queda nuestra primer flor de este mismo modo vamos a hacer la otra las hojas las hojas ya tengo acá mi hilo enhebrado en la aguja voy a utilizar este verde clarito que ya lo he utilizado en las hojas anteriores y vamos a hacer exactamente la misma técnica una vez que tenemos terminadas las hojitas vamos a hacer los pirulitos estos de la misma manera que hicimos los grandes bueno y así nos quedaron las florcitas del cartel bueno así nos quedó nuestro trabajo final ya terminamos la parte bordada ahora van a seguir con Lari en el próximo video haciendo los últimos retoques del cuadro el pelo de esta nena al final se lo vamos a hacer pintado bueno la verdad que me encantó hacer este video compartir lo poquito que sé del bordado con ustedes espero haberle sido de ayuda y que lo disfruten tanto como yo ay Priscila me encantó me encantó, me encantó como quedó las rositas, las hojas, el pelito de aquella nena este lo voy a pintar así no quedan los dos iguales la verdad que me encantó me encanta como bordas sos súper prolijita me encantan todos los trabajos que haces y te agradezco un montón por haber participado en mi video también así que ahora me toca terminar el trabajo a mi conmigo 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 la vez conmigo i dos y y y ¡Gracias! 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 Bueno, queridos amigos, ya doy casi por concluido este trabajo que me encantó hacer. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Acá utilicé pegamento para lentejuelas. Entonces con esto pegué los moñitos de cinta, las florcitas en el vestido de la nena, unas maripositas blancas que después le voy a agregar solamente brillitos, las voy a dejar blancas porque ya tiene demasiado color el cuadro y este moñito en el pelito de la nena, la pelirroja. Y bueno, por fin terminamos este proyecto que llevó 4 videos. Así que si les gustó, dale like, suscríbete a mi canal que me ayudas un montón, activa la campanita si querés recibir futuras notificaciones de los siguientes trabajos que voy a ir subiendo. Les doy la bienvenida y el agradecimiento a los nuevos suscriptores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.